¿Qué hubo les, qué hubo les? Buena matina Desgraciados y desgraciadas Peladas y pelafustanes Aquí estoy Otra vez llegué muy temprano a mi clase de 8W Para que luego no estén jodiendo Estoy parado, estoy parado en el coche Estoy parado para que luego no haya broncas ¿Qué hubo les, qué hubo les? Saludos, no cené No, no, maldito día del padre Duro Como la cuaresma ¿Cómo vía la selección? A chinga ¿Cuál selección? Saludos desde Cuernavaca ¿Cómo ando después del 7-0? Ando con una cruda moral No me imagino los integrantes de dicha selección 7-0 no se olvida, estoy de acuerdo Saludos desde Puebla Te amo, estoy muy guapo, muchas gracias Donde andaba en el segundo tiempo Me fui a llorar como la muñeca vieja Por las esquinas No, me fui a la Se graduó a mi hija Lorenza De prepa Entonces este Me dieron chance de hacer el primer tiempo Y luego este Y luego bueno Me fui ahí a la fiesta de mi De mi hija en el segundo tiempo Por eso Cuando Brasil nos metió 5 en la Copa Reifat No, no es cierto No es cierto No es cierto Yo a las dos Copas Reifat que fuimos Brasil nos ganó 5-0 Voy al 8-W Di nombres de jugadores que no caben Existen ahí algunos futbolistas que no tienen el nivel actual Esa es una O sea, para mí hay dos vertientes Una es la futbolística Y la otra es la humana Tienen que analizarse las dos Quienes me sirven en el tema futbolístico Pero no me sirven en el tema humano Y quienes cumplen las dos situaciones Los caciques que buscan canonjías particulares Y personales y beneficios Han hecho que en la selección nacional Exista una costumbre laboral blandengue En donde la autogestión no existe Donde la exigencia no existe En donde se conceden deseos individuales Ese tipo de detalles Los que encabezan ese tipo de cofradías Blandengues Perversas Podridas Se tenían que ir Quedaron expuestos Después del 7-0 Todos quedaron expuestos Está clarísimo Que si corres a todos de la selección nacional No va a pasar absolutamente nada El sábado Lo manifestaron así Está clarísimo que hay tipos como Rafa Márquez Que comen aparte Los demás Los demás Si se van todos no pasa nada Quedaron totalmente expuestos Así de fácil y claro Porque perder con Chile Es totalmente presupuestable En México creemos que somos campeones del mundo de todos Cosa que realmente es otro de los grandísimos errores ¿Por qué siempre le tiramos a Ochoa? No, no Yo sí creo que Guillermo Ochoa No es un portero de selección nacional Y te digo No hablo de las virtudes deportivas En lo más mínimo Es un futbolista que ha exigido titularidad Es un futbolista que se ha bajado De las convocatorias cuando quiere Es un futbolista que ha sido Que es cuidado Que hay una actitud paternalista sobre él Y no pasa absolutamente nada No resolvió nada Se comió 7 goles Y el primero El primero grosero No hay ningún futbolista Exceptuando Rafa Márquez Que salve a la selección nacional Eso lo deberían de entender Así fácil y claro Hay una costumbre laboral Hacia el interior del vestidor De la selección nacional Que está podrida Si no cortan las rosas podridas Seguiremos en esta situación 7 por 0 No se puede olvidar Todo mundo quedó expuesto Por ese maldito marcador Osorio por supuesto que también es responsable Sin lugar a dudas Dejar afuera al entrenador Será realmente absurdo y estúpido El tema de las rotaciones Tendrá que tener mucho más cuidado Osorio Fue un cachetadón a sus ideas Está clarísimo Que el que debería estar en juicio En este momento No es Osorio Son los futbolistas No hicieron absolutamente nada Se abandonaron Se abandonaron Porque insisto Perder con Chile Aunque México Aunque aquí en México Creamos que somos campeones del mundo Campeones de América Y nos las pelan todos Somos un equipo mediano Siempre lo hemos sido Toda la vida lo hemos sido Aquí creamos totalmente lo distinto Insisto Perder con Chile es normal Porque Chile es uno de los 10 mejores equipos del mundo El cómo pierdes Es realmente Lo deleznable No te puedes abandonar Porque si el equipo te mete 3-0 Y te diste cuenta Que no vas a poder ganar el partido Te pones de acuerdo adentro Y dices Esta fiesta se acabó Perdimos 3-0 Y al carajo Venimos a defender Tú te paras acá Tú te paras acá Tú te paras acá Y este partido Lo resolvemos Y lo llevamos a buen puerto Aunque perdamos 3-0 No Aquí la respuesta es Nos abandonamos Entonces Todo este liderazgo Y todas estas Parafernalas Y todas estas Me pongo de acuerdo Para no hablar con la prensa Y para buscar canongías Y ahí Y en la cancha Y en la cancha No nos ponemos de acuerdo Para resolver Lo que se nos está cayendo a pedazos A la estantería Ahí no nos ponemos de acuerdo Ahí no tenemos los huevos Para ponernos de acuerdo Pero bueno Ya me estoy violentando Ya me estoy violentando De más chingas Y es muy temprano Y estoy grande también Pero bueno Pasemos a otra cosa A ver No El candidato para elegir La selección nacional ¿Cuántas mierdas A veces Venimos cambiando A entrenador Y siguen la misma generación Esta misma generación Que fue La que Casi casi elimina a México Porque Los mismos nombres de hoy Son los mismos nombres Que empinaron A la selección nacional Y empinaron al Chepo ¿No? Y empinaron a Bustetich Los mismos Son exactamente los mismos Pero bueno Saludos a la familia Farías Me va a dar algo Si ya sé Me va a dar algo Estoy grande Un chico más diabético Me va a dar Me lleva la chingada Si se van todos quienes juegan No pasa nada ¿Alguien jugó? ¿Alguien jugó el sábado? ¿Alguien jugó el sábado? Porque yo no vi a nadie ¿Tú viste a alguien el sábado? Yo no vi a ninguno No pasa nada No pasa nada Aquí el grandísimo pedo Es que hemos hecho ídolos De barro Figuritas de papel Querepé ¿No? Que creemos que Porque dicen Ah Ah tiene que ser Nadie los cuestiona Nadie les dice nada ¿En qué pinche momento Colocamos a estos Como próceres nacionales? No lo son Los próceres nacionales Son los bomberos Los policías Los militares Que se rompen La madre Contra el crimen organizado El albañil El trabajador Que puta Que se chinga Cuatro horas de camino Para ir a trabajar Regresar Y ponerle la mesa Comida a sus hijos Esos son los pinches héroes Los futbolistas mexicanos La selección nacional ¿En qué pinche momento Creemos que son héroes nacionales? ¿En qué pinche momento Creemos que lo que digan Va a misa? ¿En qué maldito momento Nos confundimos? Me lleva la chingada Dejemos de hacer la culpa A los medios de comunicación En este pinche país Los medios de comunicación No criticamos ¿De qué me estás hablando? En este maldito país Somos tres puñetas Los que nos atrevemos a decir Que estos güeyes Nos siguen para una chingada Los demás Son amigos De los futbolistas Aquí hay un terror Porque no Puta Este no me va a saludar Y no me va a decir Y no me va a dar una entrevista A mí como me vale madres Y a otros tres de nosotros Nos vale madres Ser amigos de los futbolistas No tenemos empacho En criticar y cuestionar Como tampoco tenemos empacho En decir cuando las cosas Se hacen bien Y cuando estos güeyes Hacen bien las cosas También somos los primeros En decirlos Y aplaudirles No tenemos miedo Porque no somos amigos De los futbolistas Yo no ando pidiendo La chicha a los futbolistas Como muchos Como mucha de la prensa Aquí en este país En este país La prensa es blandengue Igual que la selección nacional Entonces estamos dejando De decir estupideces Que aquí criticamos Y que somos muy severos Por piedad Esto pasa en Alemania Y no pueden salir De sus pinches casas Esto pasa en Argentina Esto pasa en Italia Y los obligan a retirarse En México somos blandengues Que me hablan De los medios de comunicación Que si inflamos Que si no inflamos No me estén jodiendo Con esas estupideces La madre Ya estoy bajando los kilos Que voy a bajar En mi 8W Chinga Ah Déjame respiro Necesito un maestro de yoga Y creo que necesito Un psiquiatra Chingao Un psiquiatra Me cago en 10 Doctor respire Estoy de acuerdo Con quien vamos a Rusia Pues con el equipo De softball Por piedad O sea Yo le agradezco a Chile Que nos colocó En nuestro sitio Yo le agradezco muchísimo A la selección chilena Desenmascaró A muchos Insisto Cuando quedaron expuestos Y cuando digo Quedaron expuestos Es No pasa nada Si están o no están Ninguno Ninguno De los futbolistas Que estuvo en la cancha El día Sábado Importa si está O no está Porque no fueron capaces De tener un vendaval Y se abandonaron Insisto Y no importa Perder con Chile Porque con Chile Hoy jugamos 100 partidos Y los 99 Perdemos Porque son mejores Arsenal Sánchez Bravo Juega en el Barcelona Vidal Juega en el Mayer Múnchen Y nosotros decimos Putas Este güey juega En el Porto El otro juega En el Benfica Y la liga de Portugal Que es una pinche liga bananera Con el Madeiras Con el Boavista Le metemos 14 A todos lados Vamos a un lugar de élite No tenemos chance Pero aquí creemos Que tenemos una legión europea Que te cagas No es cierto Coño Pero aparte No es la primera vez Que nos los exponen Insisto Porque si una generación Se equivoca A una ocasión Está bien Es válido Hay equivocaciones Hay equivocaciones La peor golea De la puta historia Nos la comimos ¿Quién gana 7-0? O sea Ni Samoa Pierde 7-0 Ni Antillas Neerlandesas Pierde 7-0 Nadie pierde 7-0 Albania no pierde 7-0 en Europa ¿No? Entonces no me estén Tocando las Malditas Polainas Quedaron expuestos Insisto Hoy Los dirigentes Que le tienen miedo A los futbolistas De la selección nacional Tendrían la total potestad Para decir Tú, tú, tú Y tú Y tú O se arreglan O se alinean En las reglas Que vamos a establecer O se van a la chingada Y no pasa nada Punto y final Déjame respirar Otra vez El parado del equipo No importa Porque luego tenemos Esa grandísima situación Hablamos de la estrategia Como si fuéramos Una cosa increíble Yo te digo Yo jugué Con un millón De futbolistas Y tres o cuatro Son muy pocos Los que saben exactamente Qué pasa dentro del terreno Juego en el tema estratégico En el tema táctico En el tema distribución De la cancha ¿No? No me digan Que ahora resulta Que todo mundo Sabemos El cuatro, tres, tres Ya lo dijo Menor Te dejen de decir Estos pinches números Y dejen de estar Seguiendo con analistas Que dicen Es que el parado táctico Cuatro, diecisiete, veintitrés Y luego Y luego Y luego ¿Qué carajo pasa acá? ¿No? Insisto Cuando te vas metiendo Tres por cero Y te das cuenta Que no vas a poder ganar Se acabó la fiesta Cierras el partido Y dices Puta De aquí no nos comemos Un gol más ¿Eh? No nos comemos Un gol más Y perdemos Tres a cero O cuatro ceros Pero se acabó No arrastramos Y nos metemos siete Y demás Y luego salimos Ofreciendo perdón ¿No? Frase fantástica Si te rompes el culo Si te rompes la madre No tienes por qué Pedir perdón Y si no lo hiciste Y si no te rompiste el culo Entonces no tienes perdón Entonces esta mamadita De andar ofreciendo Disculpas No me jodan ¿No? Las disculpas se ofrecen Adentro Y esto es fantástico Los jugadores llegan a México Y dicen Hay que revisar La continuidad Con frialdad De Osorio La continuidad Que tendría que estar En juicio Son las de los futbolistas Que vienen hundiendo Esta selección nacional Y que han hecho Que la cultura laboral Dentro del vestidor nacional Sea una mierda Sea blandengue No sirva para absolutamente nada Y que pueda estar Contaminando A nuevas valores Que deberían ser formados Y educados Por esos mismos caciques Entre comillas Desde otro lugar No canonjías Y no cuestiones personales Y particulares Y si no me cumples esto Con mi familia Y si no me cumples esto Con mi novia Y si no pasa esto Yo no viajo Y si no pasa esto Y si tengo que hablar Con la prensa No me convoques Ese tipo de estupideces Son las que pudren A los nuevos valores Entonces Algún pinche valiente Tiene que agarrar Y cortar Las 5 o 6 rosas Que están podridas Y no va a pasar nada Coño No va a pasar Absolutamente nada Rafa Márquez Come aparte Rafa Márquez Es un pinche dios Yo no sé cómo aguantó Esa basofia Allá adentro Luego tengo que haber Aventado la playa Y largarse De ese partido Rafa Márquez Es un pinche dios Junto con Hugo Sánchez Porque lo ha manifestado Insisto Insisto Lo ha manifestado En la parte colectiva En la parte deportiva No solo es el tema deportivo No solo es Que se rematar Una pinche pelota ¿Cómo me comporto Dentro de un grupo? ¿Cómo hago Que mi nivel de influencia Sea para bien? ¿Cómo autogestiono Un grupo? ¿Cómo trabajo De forma colectiva Para que todos Nos exijamos No nos solapemos De eso se trata Pero bueno En fin Me voy Me voy Antes de que Neta me va a dar Un pinche Un soponcio De la chingada Hasta los pinches Ojos gachos Me quedaron En fin ¿Qué marca son mis lentes? No tengo ni idea Ya voy caliente Ya voy caliente Ya voy calentísimo Voy a agarrar madrazos A mi coach Te lo advierto Que no te vea Porque te ando Comiendo los tripas Pero bueno No no Pero aparte Esa parte De vamos a acabar Con 10 Y vamos a agarrar A patadas Al rival No Eso no está bien Porque ese es un camino Cobarde Es un camino muy sencillo Es Nos ponemos de acuerdo Dentro de la cancha Y decimos No vamos a ganar el partido Pero no nos vamos a exhibir Y no nos vamos a abandonar Y no nos van a atropellar Y nos van a pisar la jeta Ni van a reventar Nuestro prestigio Perdemos el partido Si sin lugar a dudas Pero lo perdemos 3 por 0 4 por 0 Y ahí ¿No? Punto Y nos ponemos de acuerdo Y nos mentamos la madre Y nos escupimos la cara Y no nos andamos solapando dentro ¿No? Y entonces te digo Y vas a correr cabrón Y aquí tú te paras Y tú Y tú dejas de estarla cagando ¿No? Y tú dejas de estarte Haciendo el güey Así se hablan los grandes grupos ¿No? Los grandes grupos igual No son amigos No pasa nada que no sean amigos ¿No? Porque luego Es que somos buenas personas Dicen varios Eso vale madre cabrón Eso ni se debate Ni se cuestiona ¿No? Los grandes grupos Igual ni siquiera son amigos Pero cuando hay que romperse la madre Cuando hay que decirse las cosas A la jeta Se la dicen Sin ningún problema ¿No? Los grupos Los grandes grupos Esos son los que trascienden Yo no estoy de acuerdo En esa parte De que Guardado Le tuvo que haber dicho A Vidal Espérame tantito Ya no nos ataque No ni madre Yo no creo Yo le agradezco Insisto a Chile Le agradezco Porque fue voraz Hasta el minuto 90 Si el partido acaba 11-0 Nadie dice nada El resultado no reflejó Lo que sucedió en el campo Porque tuvo que haber acabado Por dos dígitos Por lo menos Yo no creo En esta parte De ponerse de acuerdo Entre Oye ya no me ataques más Por favor Porque me estás exhibiendo Ni madre Me pongo de acuerdo Entre los nuestros ¿No? Y a ver como hacemos Una barricada Y a ver como replegamos Y neta que no me metes Un gol más Punto y final Vale madre Si Javier Hernández Decide no hablar Con la prensa mexicana No pasa absolutamente nada Como si tirábamos Alguna declaración Realmente Que dijeras Puta madre Como si uno estuviera Esperando que dijera Alguna cuestión Importante Esto desbloquea La prensa mexicana Por el amor de Dios Insisto La prensa mexicana Es bastante bondadosa Si todos son amigos De los futbolistas Si todos andan ahí Chaqueteando Y arrastrándose Y besándole los pinches zapatos A los futbolistas Por una puta entrevista ¿De qué me están hablando De la prensa mexicana? Somos bastante blandengues En todos sentidos Somos blandengues Por favor Y la afición igual La afición no se atreve Alguien que se atreve A hablar mal De futbolista mexicano De la selección mexicana Parece que estamos atacando A Miguel Hidalgo Por piedad En qué maldito Pinche momento Nos confundimos Que estos son Héroes nacionales Por favor Son empleados Privilegiados Y sumamente Jugar fútbol Tampoco es sencillo Tampoco estoy diciendo Que ser futbolista profesional Sea un tema menor Por supuesto Que hay que joderse Que hay que entrenar Y que hay que romperse la madre Para poder ser futbolista profesional Y de la selección nacional Pero de eso A héroes de la patria Puta madre Estamos muy lejos De serlo ¿Qué hora es? Me llevan 9.40 Me voy Me voy A ver si llego Me voy a echar Unas pinches rosas De bag O como son estas madres A ver si me cago Carlita Hidalgo Te mando un beso En la boca Ah no, 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 no Porque está divorciada Desgraciada Bueno Ya me tengo que ir Tengo que ir a trabajar Tengo que ir al 8 de julio Y aparte tengo mis pruebas hoy Tengo mis pruebas La octava semana Y seguramente Por esta pinche agitación Voy a ser ¿No? Una vergüenza Una maldita vergüenza Chingao Pero bueno Me voy a empedar hoy Me voy a empedar Para ver si me tranquilizo En fin Adeu Si, si Mi presión arterial Está palador Palorto O sea Hoy Me convertí Por estos güeyes En diabético Maldita sea Adeu Magallón Chingas a tu madre Magallota No estoy de humor Chinga a tu madre Cada vez que respires Magallón Los amo Y las amo a todas ¿Qué quieres Carlita? ¿Qué quieres? Chinga Epale Pinche mau Ahí está Magallón Ya está Hugo También la edición De que vais al carajo Escribe bien Carlita Carajo Los amo Y las amo Adeus Tengo menos pelo Que cuando empezó Pérez Confieso que no tengo nada de pelo Checo Pérez Que nos haga Un millón Trecientos Veintisiete mil Quinientos hijos Aunque le va a la América Su única bronca Es que le va a la América Pinche Checo Pérez ¿No? O sea Tan chingón que es Y le va a la América Me lleva el maldito nabo O sea No hay felicidad completa Carajo En este maldito fin de semana Deportivo Adeus Ah Nos vemos a las dos de la tarde Una cuarenta y cinco Ojetes Y peladas Azteca siete Ingalán 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 Contra Slovaquia Adeu Ojetes 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 Ojetes